Alabanza y adoración es esa manera inexplicable de expresarme delante de Dios Expostarnos de rodillas delante de Dios Es un momento muy especial en donde todo deja de existir y Él es el centro Es la manera donde yo le entrego mi talento a Dios Es la expresión que Dios le dejó al ser humano para proclamar su grandeza Es una experiencia de vida y amor genuino hacia Él Es una expresión de admiración ante la grandeza de Dios Y también es una actitud en la que rendimos todo nuestro ser para adorar a Él Es fuerza, es paz, es fe Bienvenidos a Fraternidad de Manuel Iniciamos Estaba buscando la presencia del Señor y Dios me dio esta palabra Que no es una palabra común, esta palabra que voy a predicar ahora no es una palabra muy común Pero es una palabra que tiene mucho poder Y que Dios me habló a mi corazón y me dijo que esta palabra Tenía nombres y tenía apellidos Y además de eso el Señor me dio instrucciones que voy a cumplir al final de esta palabra Y yo quiero que vaya conmigo a Isaías Libro del profeta Isaías capítulo 45 versículo 5 Estoy feliz de estar aquí Yo también los extrañé Pero tenía que ir allá porque me iban a coronar de emperador y entonces Ya ahora traigo mi corona Pasamos un tiempo muy bonito allá al otro lado del mundo Cumpliendo propósitos maravillosos Y siempre Dios lo sorprende a uno Así que vamos a predicar Este tema yo lo titule frustración secreta Diga conmigo frustración secreta ¿Cuántos de los que están aquí le sirven a Dios? Levanten su mano Si usted dice yo estoy sirviendo a Dios en un ministerio Allá arriba hay gente que le sirve a Dios Yo quisiera en específico gente que está aquí Que es servidora de esta iglesia, líder de esta iglesia Que sirven en cualquier ministerio Incluso los que están allá afuera Cuidando vehículos Alguien necesito que vaya y que les diga que Este mensaje lo tienen que ver en vivo Ahora porque pongan su celular y que lo estén viendo Porque al final de esta palabra Ellos también serán ministrados Dice la palabra del Señor Yo quiero que usted lo lea conmigo Yo voy a leer la nueva traducción viviente Creo que vamos a salir tarde ahora Dice la palabra del Señor Yo soy el Señor Así dice Léalo pues conmigo Yo soy el Señor No hay otro Dios Te he preparado para la batalla Dice el Señor Gracias Quiero que lo lea nuevamente conmigo Yo no sé si usted está tan emocionado como yo lo estoy Dice Yo soy el Señor Y no hay otro Dios Te he preparado para la batalla Aunque tú ni siquiera me conoces Aunque tú ni siquiera has logrado dimensionar lo que yo soy Versículo siguiente Para que el mundo entero Desde el oriente hasta el occidente Sepa que no hay otro Dios Toca a la persona que tiene a tu lado Dile Dios te ha escogido para cosas grandes Yo soy el Señor Y no hay otro Dice Dios Dice versículo 7 Yo formo la luz Y también creo las tinieblas Yo envío los buenos tiempos Y también yo envío los malos tiempos En otras palabras Dios dice Yo tengo el control Yo dice El Señor Soy el que hace todas las cosas Abranse los cielos Y derramen su justicia Que la tierra se abra de par en par Para que broten juntas La salvación y la justicia Yo el Señor las he creado Que aflicción les espera Los que discuten con su creador Acaso discute la olla de barro con el hacedor Reprocha el barro al que da forma Diciéndole Detente Lo estás haciendo mal ¿Acaso tú tienes autoridad para decirme a mí Lo que yo tengo que hacer? Exclama ¿Acaso la olla? ¿Qué torpe eres? ¿A quién lo está formando? ¿Qué terrible sería ¿Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre ¿Por qué nací? ¿O le dijera a su madre ¿Por qué me hiciste así? Esto dice el Señor A una persona que está aquí El Santo de Israel Tu Creador Te dice ¿Acaso pones en tela de juicio Lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das órdenes Tú a mí Acerca de la obra de mis manos? Yo soy el que hizo la tierra Y creó a la gente para que viviera en ella Con mis manos extendí los cielos Y todas las estrellas Están a mis órdenes Quiero comenzar esta noche De vigilia Diciéndole que a menudo Todos los que estamos aquí A lo largo y ancho de este edificio Atravesamos por largas temporadas de oscuridad Temporadas En que las cosas no cambian Con la rapidez que nosotros quisiéramos que cambiaran Y muchos de los que estamos aquí Hemos venido orando y creyendo ¿Cuánta gente de oración hay aquí? ¿Cuánta gente de fe hay aquí? Muchos de los que estamos aquí Hemos venido suplicando Oclamando Orando a Dios Pero sobre todo creyendo A cada palabra que ha sido lanzada Desde este púlpito Sin embargo Nuestra salud no ha mejorado Nuestra finanza no ha dado el giro Que nosotros esperábamos No hemos encontrado Porque el periodo de oscuridad Ha sido muy largo El tiempo sin respuesta Ha perdurado No semanas ni meses Y no años Y hemos venido pasando por una larga temporada De oscuridad de oscuridad De oscuridad en nuestras vidas Y es en estas temporadas En las que sentimos que la vida O incluso Dios Ha sido injusto con nosotros ¿Sabe por qué? Porque hemos hecho compromisos Y los hemos cumplido Porque nos hemos alineado a Dios Porque hemos renunciado A lo que teníamos que renunciar Y nos hemos sumergido En la obediencia al Señor Diciéndole al Señor Aquí estoy Señor Haz conmigo lo que tú quieras Y es entonces Cuando han venido los cielos cerrados Pero yo quiero recordarte algo esta noche Y es que el hecho Que tú no estés viendo A Dios hacer algo a tu favor No quiere decir Que Él no está obrando Y aunque hayan situaciones duras Que nos amarran A largas temporadas de oscuridad Tú y yo no debemos de quejarnos Nosotros tenemos que seguir rompiendo Piedra Aquí hay gente que la vida No le ha sido fácil Aquí hay servidores Que tienen años Sirviéndole a Dios Y creyéndole a Dios Servidores Que han pagado el precio Pero que ellos No han recibido respuestas Permítame decirle Que hay cosas Que a mí en lo personal Me apasionan Y una de las cosas Que más me apasionan Es la construcción Recuerdo que hace varios años Junto a un ingeniero Me dispuse a construir Las instalaciones De mi empresa En Nicaragua Me fui a un lugar Rural A buscar un terreno Cuando encontré el terreno Lo compré Y después decidí Ser yo el arquitecto Ser yo el maestro De obra Y dirigir Aquella construcción Dios me ha dado La capacidad De poder ver Algo vacío Y verlo construido Y decir Esto se puede hacer así Esto se puede hacer así Recuerdo que comencé Aquella construcción Sin hacer un estudio De suelo Ni hacer ningún tipo De estudio Arquitectónico O de ingeniería Simplemente yo dije Aquí vamos a levantar La nave industrial Así que recuerdo Que comenzamos Aquel sueño Comenzamos a trazar Y a cavar Donde serían Las columnas Y nos llevamos Una gran sorpresa En aquel terreno Y es que Aquel terreno Era literalmente Una roca Sólida Querer cavar En aquel terreno Profundidades Era imposible No teníamos herramientas Así que con almáganas Y picos Por largas jornadas Tratábamos de romper Aquella piedra Íbamos a una esquina Y había piedra Íbamos al otro lado Y había piedra Íbamos a otro lado Y había piedra No había donde Y el terreno Ya lo había comprado Y lo que nosotros Pensamos Que iba a tomar Semanas En preparar Las fundaciones De aquella construcción Tomó meses Y recuerdo Que inventamos Algo Y fue Rociar gasolina Sobre aquellas piedras Y encenderles fuego Y cuando estaban Las piedras Encendidas En fuego Llegábamos Y le tirábamos Agua Y aquel choque térmico Hacía que las piedras Se quebraran Ellas solas Pero tampoco Era algo fácil Literalmente Estábamos En medio De un imposible Haciendo Construyendo Una locura Y lo que Creímos Nosotros Nos tomaría Máximo Un mes Nos tomó Ocho meses Ocho Largos Meses Nos tiramos Rompiendo Piedra Ya a los Ocho meses Estábamos Algo Frustrados Pero habíamos Logrado Profundizar Lo necesario Literalmente Creo que Dios Usó Aquello Para mostrarnos Un poco Acerca De como Él Construye Vidas Sólidas Y recuerdo Que cuando Decidimos Que ya No podíamos Seguir Cavando Más Comenzamos A levantar Aquella Construcción Fundamentada Sobre roca Firme E inamovible Y me Encanta Esto Porque así Nos ha Tocado A muchos De nosotros En la vida Pensamos No Esto será Fácil Esto es Pan Comido Lo vamos A lograr Rápidamente Y resulta Que aquello Que nosotros Pensábamos Que lo íbamos A lograr De manera Rápida Se convirtió En un dolor De cabeza Se convirtió En meses Semanas Incluso Años Y nos Ha tocado Romper Piedra 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 No ha sido Fácil Así Hay gente Aquí Que hoy Me está Viendo Tu vida No ha sido Fácil Tu vida Ha sido Una de Rocas Y de Piedras Esto me Recuerda A una Pareja Muy Joven Que se Congregaba En una Iglesia En Houston Texas Recibieron A Cristo Muy emocionados Se bautizaron Y comenzaron A servir Sabe Como comenzaron A servir Con emoción Con alegría Como todos Nosotros Cuando comenzamos Por primera vez A servir Lo impactante De aquel Matrimonio Joven Era que Ellos Tenían Una Peculiaridad Y era que Eran apasionados Por la intercesión Lo que A ellos Les apasionaba Era orar Por otras Personas Así que El pastor Rápidamente Identificó En lo que Ellos Eran usados Por el Señor Y los Los ungió Como Líderes De intercesión Y de milagros Aquella Joven Pareja En cada Servicio Se paraban Al frente Del altar El pastor Llamaba Junto a ellos Otros líderes Intercesores Y aquella Pareja Recibía Gente Que salía Del altar Venía Salía De la silla Venía Al altar Buscando Un milagro La gente Venía Donde Ellos Ellos Oraban Ponían Sus manos Sobre Ellos Y la gente Comenzó A recibir Milagros Pero hubo Un milagro En específico Que fue Recurrente En la vida De ellos Y era Que ellos Oraban Era como Si el Espíritu Santo Guiara A gente Dentro De la multitud Que querían Tener hijos Y no Podían Y las Parejas Venían Frente A este Matrimonio Este matrimonio Ponía Sus manos Sobre Ellos Ella Ponía Sus manos En el Vientre De la Mujer Él Venía Y ponía Sus manos En la Cabeza Del Hombre Y a Los Meses Tres Cuatro Meses Aquellos Matrimonios Venían Con una Prueba De Embarazo Positiva Escúcheme Esto Era tan Evidente La Manera En la Que Dios Los Usaba Que se Comenzó A Hacer Público Dentro De la Iglesia Incluso Fuera De la Iglesia La Fama De aquel Matrimonio Y la Gente Llegaba A la Iglesia Solo Buscando Un Milagro De Embarazo Eran Largas Las Colas Que la Gente Hacía Para que Aquel Matrimonio Pusiera Sus manos Sobre Ellos Incluso La Gente Venía Después Chineando Los Bebés Y Hacía Para que Ellos Los Chinearan Y Ellos Vieran Wow Como Dios Los Había Usado Así Pasaron 15 Años Niños Niños Dice Largos Años Dios Dios Nos Ha Usado Ha Usado Nuestras Manos Para que Se Abran Matrices Y Para que Niños Nazcan Pero Dios A Nosotros No Nos Ha Dado Un Hijo Y Hemos Buscado Un Hijo De Todas Las Maneras Fuimos A Los Médicos Le Hemos Creído A Dios Hemos Clamado Hemos Ayunado Hemos Llorado Hemos Dicho ¿Por qué Si tú Nos Usas A Nosotros ¿Por qué Nosotros No Podemos Tener Un Hijo ¿Qué Es Esto Que Estamos Viviendo Y Realmente Era Frustrante Es Frustrante Es Frustrante Y Nos Preguntamos Muchas Veces ¿Por qué? ¿Por qué A muchos Nos Toca Ministrar A Otros Precisamente Lo que Nosotros No Tenemos Y Lo que Nosotros No Hemos Recibido Y Dios Dice Hay Cosas Que Tú No Tienes Que Entender La Vida Está Llena De Contradicciones Y Hemos Estado Haciendo Nuestro Mejor Esfuerzo Congregándonos Día 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 Y Nuestra Recompensa Nunca Ha Venido Al Contrario Hemos Podido Ver Con Nuestros Ojos Como Dios Promueve Mediocres En Nuestro Trabajo Nosotros Hemos Visto Como Hay Mediocres Que Le Suben El Sueldo Y Nosotros Que Nos Hemos Esforzado Pagado El Precio Siendo Leales Nadie Se Fija En Nosotros Ha Servido Al Señor Con Lealtad No A los Ojos Del Hombre Dios Lo Sabe Pero Tus Respuestas No Han Venido Y De Esa Manera Es Como Se Ha Formado Dentro De Nosotros Frustraciones Secretas Porque Venimos A la Iglesia Sonreímos Servimos Pero Nadie Sabe La Frustración Que Tenemos Por Dentro Y Lo Hemos Guardado Dentro De Nuestro Corazón No Hemos Sacado Solo En Nuestra Intimidad Nos Hemos Derramado Delante De Dios Y Hemos Dicho Por Que Señor Me Toca Vivir Esto Y Sabemos Que Dios Pudiera Cambiar Nuestra Situación Pero Dios No Lo Hace Y Es Ahí Precisamente Donde Donde Hay Que Aceptar Lo Que Isaías Decía Hay Que Aceptar La Soberanía De Dios Y Eso No Cuesta Muchos No Cuesta Aceptar Que Dios Sigue Teniendo El Control Y Que Él Es El Que Manda Y Que Él No Cumple Caprichos Él Cumple Propósitos Permítame Decirle Que No Es Nada Fácil Someterse A La Soberanía De Dios No Es Nada Fácil Someterse Y Decir Yo Acepto La Voluntad De Dios Aunque Que Mi Mundo Se Esté Derrumbando Y Aunque Yo Esté Ministrando A Otros Y Vea Cómo Dios Bendice A Otros Estoy Hablando Con Una Person No Es Fácil Seguirse Sometiendo Y Aferrando A La Soberanía De Dios Sin Entenderla Sin Comprenderla Sin Que Nos Quepa En La Cabeza Porque Yo Que Malo He 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 Delante Del Señor En Que Le He Fallado Yo A Dios Y Bueno Si Le He Fallado Ya Me Puse A Cuentas Y Aquella Fulana Que Es Una Gran Pécora Y Aquel Fulano Que Un Gran Bolo Y Aquella Hermana Que Es Una Gran Chambrosa Hasta La Visa Le Dieron Ya Y Allá Anda Luciéndose Diciendo Ya Voy Para Los Ángeles California Y Yo Pastor No Tengo Ni Para Ir A Pulo Aquí Hay Gente Que Le Ha Tocado Vivir Momentos Muy Duros Que No Han Tenido Ni Con Que Comer Que No Han Tenido Con Que Pagar La Renta Que No Han Tenido Como Salir Con Sus Compromisos Y Es Gente Fiel Que Ha Pagado El Precio Y No Me Quiero Poner Teológico Esta No No Me Quiero Poner Como Los Amigos De Job Que Comenzaron A Decir Esto Es Que Algo Están Pagando Esto Es Que Algo Malo Ha Hecho Porque Yo No Soy Dios Guarde Su Lengua De Estar Sacando Conjeturas De Su Hermano Que No Le Compete No Sea Metido Simplemente Nosotros Tenemos Que Callar Orar Por Nuestros Hermanos Y No Estarnos Latirando De Teólogos Y Diciendo Esa Hermana Le Está Yendo Mal Porque Algo Ha Hecho Y Si Así Fuera A Usted Que Le Importa Y Si Nos Damos Cuenta Que Alguien Peco Inmediatamente Nos Nos Sentamos En el Trono De Dios Y Decimos Hoy Le Viene La De Gracia Y Tú Quien Eres Tú Quien Eres Para Venir A Lanzar Palabras De De Gracia No Lo Que Pasa Que La Palabra Así Lo Dice Que Dios Es Fuego Consumidor Pero También La Biblia Dice Que Dios Es Soberano Y Es Misericordioso Y Ninguno De Nosotros Tenemos La Autoridad De Venir Y A Dicir Adiós Haz De Esta Manera O Haz De Otra Manera Como Decía Isaías Quien Soy Yo Simplemente Estoy Aquí Aunque Las Cosas Me Salgan Bien Y Aunque Las Cosas No Me Salgan Bien Para Seguirme Sometiendo A La Voluntad Soberana De Dios Y Alabando A Dios Aunque Este En Bendición O Aunque La Este Pasando Este Pasando Por Una Temporada De Oscuridad Una Larga Temporada De Oscuridad Debemos Seguir Confiando En Que Dios Siempre Quiere Lo Mejor Para Nosotros Y Si Hay Algo Que Dios No Nos Lo Ha Dado Él Sabe Por qué Yo Vine A Hablarle A Servidores Esta Noche A Gente Que Por A Se Ha Congregado Lealmente Y Fielmente Que Ha Venido A Cada Culto A Servir Para Que Otro Reciba Y Tú Casi Ni Recibes Pero Dios Si Te Conoce Y Dios Sabe Cuál Es La Manera Perfecta En La Que Está Llevando Tu Vida Dios Conoce Los Tiempos Él Sabe En Qué Momento Te Va Responder Él Sabe Si Te Va Responder Y Si No Te Va Responder Proverbios Capítulo 16 Versículo 33 Dice Nosotros Podemos Tirar Los Dados Cuántos Aquí Jugaron Dados Cuántas Aquí Jugaron Jack Algo Parecido Dice La Palabra Nosotros Podemos Tirar Los Dados Pero El Señor Es El Que Decide Cómo Cae Mi Trabajo No Es Frustrarme Porque Los Dados No Cayeron Como Yo Quería Mi Trabajo Es Seguir Creyendo A Dios Y Seguir Tirando Los Dados Si Le va A 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 El Diablo Le ha Querido Meter En Su Cabeza Frustración Dolor Tristeza Incluso Le ha Metido En La Cabeza Que Se Vaya De La Iglesia Que Renuncie Que Se Salga Del Ministerio Porque El Pastor No Lo Reconoce Esperando Un Reconocimiento Humano Cuando Nosotros No Hemos Sido Escogidos Para Servirle A Los Humanos Nuestra Recompensa Siempre Vendrá Del Señor Y Permítame Decirle Algo Si Usted Está Vivo Y Respirando Hasta El Día De Hoy Es Porque Dios Ha Tenido Misericordia De Usted Necesita Seguir Alabando A Dios Tirando Los Dados Dile A Persona Que Tiene A Tu Lado Sigue Tirando Los Dados Dios Sabe Cómo Caerán Solo Dios Sabe Cuando Nos Dar La Respuesta Que Nosotros Estamos Esperando Mientras Tanto Espera Confiadamente Y Mantén Una Actitud Correcta El Problema De La Gente Es Cuando No Recibe La Respuesta De Dios Tienen Actitudes Incorrectas Y Esas Actitudes Incorrectas En Vez De Hacerlos Avanzar Los Hacen Retroceder Y Lo Que Les Iba A Tocar Meses Les Termina Les Termina Costando Años Hay Gente Que Ante Una Negativa De Dios Reaccionan Con Una Actitud Pésima Y a lo Mejor Tu Milagro Estaba A la Vuelta De La Esquina Pero Esa Actitud Pésima Que Tu Tuviste Renunciando Quejándote Hablando Chambreando Criticando Señalando Destruyendo Con Tu Lengua Hizo Que Dios Dijera No Está Aprobado Porque Tu Actitud Incorrecta Hace Que Los Cielos Se Cierren Pero Cuando Nosotros Mantenemos Una Actitud Correcta Dios Acelera Nuestras Respuestas Al Cristiano Le hace Falta Tener Actitudes Alineadas A Dios ¿Cuál Es la Mejor Actitud Que Todo Cristiano Puede Tener Agradecimiento Agradecimiento Esa 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 Mejor Actitud Que Yo Puedo Tener Hay Gente Que Cuando Vinieron A la Iglesia Emocionados Se Sentaban En Primera Fila Apenas Se De Se De De Un Cristiano Fueron retrocediendo en filas Teniendo actitudes pésimas Permítame decirle algo esta noche Hay un hombre en la escritura Extraordinario Que mantuvo la actitud correcta Siempre a pesar de sus dificultades Y este hombre Se llamó Saulo de Tarso Dios le cambió el nombre a Pablo El apóstol Pablo escribió Cerca de la mitad del Nuevo Testamento El Evangelio es lo que es hoy en día Porque Dios usó la vida del apóstol Pablo Era un hombre eminente Educado Provenía de una familia influyente Y Dios lo usó De una manera impresionante Si nosotros nos ponemos a estudiar la vida del apóstol Pablo Nos asombramos Pero el apóstol Pablo Aunque usted no lo crea Vivió con una frustración secreta A pesar de ser el gran apóstol Pablo El gran servidor de Dios El apóstol Pablo vivió Y avanzó Y siguió Aunque tenía una frustración secreta Pero esa frustración secreta Nunca lo detuvo Nunca lo hizo menguar Nunca se dejó vencer por ella ¿Sabe cómo llamó el apóstol Pablo A esa frustración secreta Que tenía Que tenía El apóstol Pablo Llamó a esa frustración Una espina en la carne Los eruditos de la palabra Han debatido por muchos años A qué se refería Pablo Cuando decía que tenía una espina En la carne Algunos creen que Pablo Tenía una enfermedad incurable Padecía de una enfermedad incurable El apóstol Pablo Otros eruditos creen Y confirman De que lo que Pablo tenía Era una condición física degenerativa Otros piensan Que Pablo tenía problemas en sus ojos Incluso hay Estudios Teólogos Que dicen Que lo que Pablo tenía Era que de repente Caía en una Profunda depresión Sea lo que sea Lo que Pablo sufría Le generaba vergüenza Y definitivamente Pablo entraba En temporadas De oscuridad Personal Tanto así Que en tres ocasiones Se registra en la escritura Que Pablo Suplica a Dios Que le quite Esa espina Que le quite Ese problema Que le quite Esa enfermedad Yo creo Yo personalmente Creo que Pablo Tenía Suficientes argumentos Delante de Dios Para suplicarle Y decirle Quítame Señor Esta aflicción Que tengo Yo creo Que el apóstol Pablo Tenía Suficientes Argumentos Y si alguien En aquella época Tenía Cuello en el cielo Era Pablo Era influyente Pablo era un cristiano Influyente Poderoso Usado por Dios Y determinado No había nadie En aquella época Tan determinado Como el apóstol Pablo Permítame decirle Que hay gente Que le piden a Dios Un milagro Y el milagro Sucede Aunque ellos No tengan Ningún argumento Aquí hay gente Que ha venido Nunca se han congregado Nunca han dado Una ofrenda Ni un diezmo Ni han ido A un retiro Ni nada Han entrado aquí Han suplicado A Dios Un milagro Y Dios Lo ha hecho Aquí ha venido A la iglesia Gente Como cometas Que vienen A la iglesia Son tocados Por el Señor Son quebrantados Aprovechan el momento Y le dicen Señor Sácame Y Dios Lo saca Y después Se van a la fiesta Y después Se van a chupar Y aquí Hay gente Que tiene años Pagando el precio Usted se imagina A los apóstoles De Jesucristo De Jesucristo Alrededor de la cruz De Cristo Viendo aquella escena Un malacate mañoso Crucificado a la par de Cristo Diciéndole Acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino Y Jesucristo Volteándolo a ver Diciéndole Hoy mismo Hoy Hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso Y hay un montón De marucas Pasándola mal Fíjese Que contradictorio El apóstol Pablo Servidor De Dios Servidor De Cristo Desde que Dios Lo tiró al piso Y lo hizo morder El polvo Y se levantó Ciego Y le dijo ¿Quién eres? Y el Señor Le dijo Yo soy el Dios A quien tú persigues Desde ese día El apóstol Pablo Transformó su vida Cambió su vida El gran fariseo De fariseos Y se dedicó A servirle a Dios Incondicionalmente Desde la cárcel Desde donde Lo estuvieran azotando Desde cualquier calabozo Donde lo metían Ahí el apóstol Pablo No era cualquier cristiano Ninguno de nosotros No le llegamos Ni a la uña Al apóstol Pablo Y el apóstol Pablo El gran apóstol Pablo Tenía un gran aguijón En su carne Teniendo Grandes y grosos Argumentos Pero aunque Él tenía Aquel Aquella aguja En sí En su carne Aún así Seguía predicando El evangelio Dice la palabra Del Señor En Galatas Capítulo 4 Versículos 13 Y 14 Vosotros Sabéis Que en flaqueza De la carne Os prediqué El evangelio Al principio Pablo hablando A los galatas Diciéndole Ustedes saben Lo que yo sufro Pero yo no me quejo Yo sigo predicando Yo no me quejo Yo sigo Perseverando Ustedes conocen Ustedes conocen Que a pesar De mi dificultad Que a pesar De mi sufrimiento Que a pesar De mi oscuridad Personal Yo he seguido Avanzando En el evangelio Y dice Versículo 14 Y no Desechasteis Ni menospreciaste Mi prueba Que estaba En mi carne ¿Dónde estaba La prueba De Pablo? ¿Dónde estaba La prueba De Pablo? Nunca Se Se ha podido Descifrar Que era Lo que Pablo Tenía Pero si Era algo Evidente Porque los demás Lo veían Ustedes imagina Si a Pablo Si Pablo Por ejemplo Tenía Padecía De epilepsia Tenía Un trastorno Tenía Una Pierna Mala O una Parte de su Cuerpo No lo Sabemos Pero La Biblia Dice Antes Me recibiste Como un Ángel De Dios Como A Cristo Jesús En otras Palabras Aún Conociendo Mi debilidad Ustedes Creyeron En la Palabra Que Dios Puso En mi Boca Sabes Una Cosa Aún Encima De la Frustración Que tú Tienes Cuando Tú Predicas El evangelio Dios Usa Tu Vida Tú No Puedes No Pongas No Pongas Tu Mirada En Tu Debilidad Pon Tu Mirada Y Tu Fe En El Poder De Dios Vendrás Aquí Sufriendo Un Aguijón Vendrás A Muchos Servicios Sufriendo Aguijones Pero Aún Así Dios Te Seguirá Usando Sabe A mi Me sorprende La vida Del apóstol Pablo Porque Pablo Era Un cristiano Influyente Y Sabe Como Dios Le contestó Cuando Pablo Suplicó Por una Sanidad Cuántos De los Que Estamos Aquí Queremos Que Dios Nos Conteste Positivamente Gracias Cuántos De los Que Están Aquí Nos Gustaría Que Dios No Contestara No Cuántos De los Que Están Aquí Nos Gustaría Que Dios No Contestara No Es El Tiempo Espera Nosotros Desesperados Pastor Tengo 40 Pastor Me Van Embargar Pastor No Tengo Con Que Pagar Pastor Me Están Avergonzando Pastor Me Van A Sacar De La Casa Pastor El Doctor Dice Que En vez De Mejorar Voy Empeorando Pero Yo Aquí Estoy Sirviéndole A Dios Pastor Amén Amén A pesar De Nuestro Aguijón Aquí Hay gente Con Grandes Aguijones Pero Leales Y Fieles Y Mira Como Dios Le Contesta Al Apóstol Pablo Yo Les Dije Que Estar Una Vigilia Segunda De Corintios Capítulo 12 Versículo 7 Dice Así Y Para Que No Menas En En Altezca Desmedidamente Dice El Apóstol Pablo Fíjense La Mentalidad Y La Madurez Del Apóstol Pablo Necesitamos Tener Esa Madurez Nosotros Cuando Dios No Nos Contesta Él Sabe Por Qué Él Me Tiene Controlado Yo Siempre He Creído Que Hay Gente A la Que Dios Ama Tanto 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 Que Los Mantiene Con La Pita Corta Espéreme 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 Dios Los Mantiene Con La Pita Corta Pastor Solo Como Cuando Hay Pero Le Sirvo A Un Dios Poderoso Y Ahí Te Mantiene Dios Solo Con Lo Diario Porque Pastor Porque Él Conoce Tu Debilidad Y Conoce De Que Pata Tu Cogeas Y Te Ama Tanto El Señor Que Un Día En La Poda Del Cordero Él Quiere Que Tú Estés Sentado En La Mesa Y La Única Forma Como Tú Seas Salvo Es Manteniéndote Con El Aguijón Porque Solo Así Vas A Venir Al Culto El Día En El Que Dios Te Suelte La Pita Te Vas A Ir Al Mundo Te Vas A Revolcar En El Lodo Como El Hijo Pródigo Y Vas A Terminar Comiendo Algarrobas Y Dios No Quiere Eso Para Ti Y Pablo Tiene Una Tremenda Madurez Espiritual Y Pablo Dice Y Para Que No Me Naste En Altezca Desmedidamente Por La Grandeza De Las Revelaciones Porque Si Había Una Persona Con Revelación Era Pablo Toda La Base Del Evangelio Que Hoy Vivimos Gracias Al Apóstol Pablo La Riqueza Del Evangelio Fue Revelada A Él Y Entonces Pablo Dice Por Eso Me Ha Sido Dado Un Aguijón En La Carne Para Mantenerme Quieto Toca La Persona Que Tiene Al Dile Dios Te Tiene Quieto Y Dile Y Si Te Quiere Salir Del Guacal Te Mandará Un Aguijón Dice Pablo Me Ha Sido Dado Un Aguijón En Mi Carne Un Mensajero De Satanás Que Me Mantiene Abofeteado Todos Los Días Ubicate Pero Pero Yo Soy El Apóstol Pablo Ubicado Te Quiero Mirate La Llaga Mirate La Enfermedad Que Tú Tienes Mirate Al Espejo Mira Lo Que Eres Dice La Biblia Un Mensajero De Satanás Que Me Abofetea Para Que Yo No Me Enaltezca En Sobremanera Sabe Para Que Sirven Las Frustraciones Secretas Las Frustraciones Secretas Las Envía Dios Para Mantenernos Aterrizados Y Con Los Pies Puestos Siempre Sobre La Tierra Y El Día En Que Su Mente Comience A Levitar Hay De Nosotros El Día En El Que Nosotros Creamos Como Nabucodonosor Que Dijo Todo Esto Yo Lo He Construido Es Que Yo Soy El Gran Ungido De Dios Yo Soy La Profeta Cuando Yo Oro La Gente Cae De Sopapo Cuando Yo Oro Los Milagros Sucede Todo Todo lo Que Yo He Logrado Es Porque Soy Una Gran Cosa Cuidado Toque La Persona Que Tiene A Su La Dile Cuidate Cada Día De Tu Vida Humillate A Dios Y Dile Señor Lo Que Logre Ayer Fue Gracias A Ti Lo Que Voy A Lograr Hoy Gracias A Ti Y Lo Que Lograr Mañana Será Por Tu Misericordia Y Sigue Humillándote A Dios Y Si La Temporada Y Oscuridad Si No Viene La Respuesta Gloria A Dios Seguiré Alabando A Dios Aunque Los Cielos Se Cierren No Se Si Usted Me Entiende Esto Y Dice Versículo Ocho Por lo Cual Tres Veces Dice Pablo Cuantas Veces Cuantas Veces Tres Veces He rogado A Dios Dice Una Versión Dice He rogado Otra Versión Dice He suplicado Me he tirado Al piso Le he dado Argumentos Le he dicho Señor Soy el Apóstol Pablo ¿Cómo voy a ir A Asia? ¿Cómo voy a ir A Pérgamo? ¿Cómo voy a ir A todos los lugares Donde me envíes A predicar? Si soy una llaga Podrida Y así Y así Has dicho tú Muchas veces ¿Cómo voy a orar Para que Dios Bendiga a otros Y yo estoy En la Vila Street Y sorprendentemente Cuando tú has Orado Por otros Aún tú Andando Sin ni un Cinco En la Bolsa Dios Ha hecho El milagro Muchas veces Dios te ha usado A ti Para orar Por un compañero De trabajo Que es pagano Hijo de Satanás Y Dios te ha usado Para hacer un milagro Y tú has estado Necesitando Un milagro De Dios Dios Dice Pablo Por lo cual Tres veces He rogado a Dios A mi Señor Que me quite Esta enfermedad Que me quite Esta Aguijón De mi carne ¿Saben cómo Dios Le contesta? Siguiente versículo Y el Señor Me ha dicho Pablo Pablo Bástate Mi gracia Porque mi poder Se seguirá Perfeccionando En tu debilidad Por lo tanto De buena De buena De buena Gana Me gloriaré Más bien En mis Debilidades Para que habite En mí El poder De Cristo Por lo cual Me gozo En las debilidades Pablo no dice Me quejo Pablo no dice Yo lloro Pablo no dice Yo me tiro Al piso Yo renuncio Al ministerio Me voy A la iglesia Me hago Mormón Pablo no dice Así Pablo dice Por lo cual De buena Gana Me glorio Más bien En mis Debilidades Para que habite En mí El poder De Cristo Por lo cual En necesidades Por lo cual Me gozo En las debilidades En afrentas En necesidades En persecución En angustia Todo lo que El apóstol Pablo Ha vivido Porque cuando Yo soy débil Es cuando Dios Es más Poderoso Cuando tú Dices Yo no puedo Yo no puedo Me sigo tomando La pastilla Yo no puedo Esta enfermedad Me está matando Yo no puedo Esta crisis Me tiene Deprimido Yo no puedo Yo no sé Qué hacer Y Dios dice Tranquila Y Dios Mete en tu espíritu Que tú cantes Aunque yo No pueda Ver Sigues Obrando Y aunque yo No pueda Ver Cristo Está haciendo Algo A mi favor Yo sigo Viniendo Y sigo Alabando Hay una versión De este versículo Que leíamos La nueva traducción Viviente Que me encanta Específicamente Eso es el versículo Nueve Dice Cada vez Que él Me dijo Cada vez Que yo le Pedí Por tres veces El milagro Que me hiciera El milagro Él me dijo Mi gracia Es todo Lo que tú Necesitas Pablo Pablo No necesitas Más Pero Pero señor La estoy pasando Mal No Pablo No Mi gracia Es todo Lo que tú Necesitas Y mi poder Actúa Mejor En tu Debilidad Así que ahora Me alegra Jactarme De mis Debilidades Para que el Poder de Cristo Pueda actuar A través De mí ¿Saben Que significa Eso? Que aunque Yo siga Siendo una Laga Podrida Aún así Dios Me usará Que aunque Yo no esté Viviendo Los mejores Tiempos Y las mejores Temporadas Y las mejores Épocas Aún así Dios Me usará Y no Serás Porque yo Lo merezca Será Porque su Misericordia Es grande Si Dios Aún no Te ha Contestado Este mensaje No tiene Como propósito Que tú Te rindas Este Mensaje Tiene como Propósito Sigue Tirando Los dados Pero Mientras Tanto No dejes Que esta Condición De oscuridad Te frustre Y te detenga Servidor Que estás Aquí Siervo De Dios Que estás Aquí Cualquiera Que sea La situación Oscura Por la que Estás Atravesando Meses Años Semanas Yo no sé No te frustres No te detengas Deleítate En Jehová Y sigue Deleitándote Gozosamente Sigue Sigue alabando A Dios No te quejes Descansa En que Todo Obra Para bien A los que Amamos A Dios Me regalan Me regalan Cinco Minutos En Génesis Capítulo 29 Versículo No lo vamos A leer En Génesis En el capítulo 29 Y en el capítulo 30 Encontramos Una historia Increíblemente Fenomenal La historia De Jacob Pero yo no quiero Centrarme en Jacob Encontramos También una escena En la que aparecen Dos mujeres Dos mujeres Increíbles Una llamada Raquel Y otra llamada Lea De Raquel La Biblia Dice que era Bellísima De pies a cabeza Así la describe La Biblia De Lea La Biblia Dice que era De ojos hermosos Nada más Saque usted Sus conclusiones Sabemos Por la escritura Que Jacob Se enamoró Locamente De Raquel Desde que la vio Claro Raquel Era Bellísima Y la Biblia Dice que Jacob Trabajó Siete años Para poderse Casar Con Raquel Sin embargo Todos sabemos Que el día De la boda Jacob Tiró Los dados Y Dios Hizo Su voluntad Su voluntad Y no se le fue Entregada Raquel Como Jacob Quería Se le fue Entregada Lea Así que Jacob Tuvo Que trabajar Siete años Más Por Raquel Sin embargo Una semana Después De aquel Engaño Raquel Se le fue Entregada Como esposa Pero entonces Comenzamos a ver Una historia Un poco Interesante Y es que Raquel Dice la Biblia Que Jacob Amaba Con locura A Raquel Pero Raquel No podía Tener hijos Cualquier mujer Que está aquí Que se siente Casarse Con el hombre De mis sueños Un hombre Trabajador Un hombre Amoroso Detallista Un príncipe Porque Jacob Era un príncipe Dice la Biblia Que se hizo Millonario Y Jacob Amaba Locamente A Raquel Pero Raquel No podía Darle un hijo Y aunque Raquel Era amada Por Jacob Raquel Sufría Y dentro De sí Tenía Una frustración Secreta Y hasta Pública Porque había Otra A la que Jacob No amaba Es más La Biblia dice Que la despreciaba Pero aquella Era una Maquinita De cipotes Y cada vez Que paría Un hijo Lea Decía Tal vez Por este Hijo Que yo le De Él me Amará Quiere decir Que Lea Tenía una frustración Diga conmigo La mujer nunca Está feliz Lea tenía Una frustración También Y era Y era Que aunque Podía Podía Parir Hijos Del hombre A quien Ella amaba Ella no era Correspondida En el amor Y así Vivía Raquel Frustrada Y Lea Frustrada Yo creo Que Dios Tenía Grandes Propósitos Con ambas Como Dios Tiene grandes Propósitos Contigo Escúchame Estoy a punto De terminar Y si te llevas Esto Te llevas El mensaje Mírame Raquel Frustrada Lea Frustrada Raquel Sufrió Años De oscuridad Diga conmigo Años Raquel Veía Como Lea Parí Un cipote Parí Otro cipote Parí Otro cipote Parí Otro cipote Y ella Sabe Con quien Dormía Jacob Con Raquel Todas las Noches Sabe Cuanto Visitaba Jacob A Lea Cinco Minutos Y con eso Lea quedaba Panzona No No La Lea Era Fasen Furios Voltea a su vecina Y dice Igualita Vos Cuantos Aquí Tienen Una frustración Que no te De pena Que no te De pena Porque De tu Sinceridad Viene Tu Milagro Levanta Tu Mano Solo Tú Y Dios Dice La Biblia Escucha Esto Esto es Para Ti Dice La Biblia En Génesis Capítulo 30 Versículo 22 Y Un Día Aleluya Se Acordó Dios De Raquel Permíteme Decirte Que Dios Me dijo Activa Esta palabra Porque hay Muchos Servidores Míos Que han sido Leales Y fieles Y han servido Con uñas Con dientes Y han Dado Todo Por mi Obra Y yo He mantenido Cerrado Los cielos Pero ha llegado El día En que me Acordaré De ellos Y dice La Biblia Y se Acordó Dios De Raquel Diga Conmigo Señor Dígalo Fuerte Señor Acuérdate De Mí Se Acordó Dios De Raquel Y la Oyó Dios Y Entonces Dios Abrió Su Matriz Y Concibió Raquel Y dio A luz Un hijo Y dijo Dios Ha quitado Mi vergüenza Aquí hay Gente A la que Dios Le quita La vergüenza La vergüenza Del pasado La vergüenza De una Condición Financiera La vergüenza De una Enfermedad La vergüenza De lo que Sea Dios Te la Quita Yo lo Activo En el Nombre De Jesús Y declaro Que así Como Dios Se acordó De Raquel También Dios Se acuerda De ti Y dice La Biblia Y llamó Raquel El nombre De su hijo José Diciendo A partir De ahora Señor Añádame Más hijos En otras Palabras Este es el Punto De partida Todo Lo que Yo he Anhelado Hoy Toma Forma Y Dios Al final Bendijo A Raquel Y Raquel Tuvo dos Hijos No cualquier Hijo Los hijos De Raquel Fueron Poderosos Uno Llamado José Y otro Llamado Benjamín Aquí hay Una mujer Que le ha Estado pidiendo A Dios Un embarazo Y Dios Te dice Te haré Parir Benjamitas Las generaciones De José Y de Benjamín Fueron Cinco Veces Más Bendecidos De los hijos Que parió Lea Pero también Dios No es un Dios Injusto También Lea Durante Estuvo Pariendo Hijo Creyó Que Jacob La amaría Por los hijos Que ella Le daba Pero Jacob Nunca La amó Y Lea Vibrió Frustrada Porque Nunca Logró Conquistar El corazón De su esposo Y esa fue Una gran frustración Que creó Lea Dentro De sí Y que Dios Mismo Permitió Porque Dios Quería Hacer de Lea Una mujer Fuerte Y una mujer Madura Hay mujeres Aquí Que han sufrido Devastaciones Emocionales Palabras Hirientes De hombres Que las Engañaron Que las Dañaron Que las Despreciaron Y el Espíritu De Lea Entró Dentro De ti Y dice La palabra Del Señor Que después De haber Lea Parido Tantos Hijos Buscando El amor De un Hombre Hay gente Aquí Hay mujeres Aquí Que han Anhelado El cambio De un Hombre El amor De un Hombre Han Anhelado Sentirse Amadas Y no Lo han Logrado Al Contrario Si han Sentido Usadas Usted Sabe Cómo Se Sentía Lea De quedar Embarazada De un Hombre Que no La Amaba Y que Solo La Usaba Como Un Objeto Sexual Cómo Era La Frustración De Lea Hasta Que Un Día Diga Conmigo Un Día Así Como La Vida Le Cambió A Raquel Así También Dios Hizo Que Lea Entrara En Un Nivel De Madurez Mujer Que Estás Aquí Un Hombre No Te Va A Ser Feliz La Felicidad Tuya Viene De Dios Tanto Tanto Así Que La Biblia Describe Algo Poderoso En la Vida De Lea Dice Génesis Génesis Capítulo 29 Versículo 35 Y Concibió Otra Vez De Tantas Lea Y dio a Luz Un Hijo Y dijo Esta Vez Este Hijo Que estoy Pariendo No Tiene Como Propósito Que Jacob Me Ame Ni Que Me Volte A ver Esta Vez Alabaré A Dios Y Por Eso Dice La Biblia Que Lea Llamó El Nombre De Su Hijo Judá Y Entonces Dios Cerró Su Matriz Y De La Tribu De Judá Cuando Cuando Los Cristianos Cuando Los Cristianos Alcanzamos Un Nivel De Madurez A Pesar De Las Frustraciones Y En Vez De Venir A Quejar Alabamos Cuando Lea Dijo Hoy Alabaré A Dios No Me Importa Jacob Ni Que Me Volte A Ver Ni Lo Quiero En Mi Casa Nunca Más Dejaré De Andar Mendigando Amor Y Me Enfocaré En Dios Hay Mujeres Aquí A Las Que Dios Les Está Diciendo Enfócate En Mí Y Entonces Dijo Lea Ya Una Mujer Madura Y Aterrizada Esta Vez Alabaré A Jehová Y Por Eso Llamó El Nombre De Aquel Niño Judá Y De La Tribu De Judá Desciende Nuestro Salvador El Señor Jesucristo El León De La Tribu De Judá Hijo Espíritu Al que Estás Aquí Cualquiera Que Sea La Frustración Que Te Ha Hecho Llorar Que Te Ha Hecho Derramar Lágrimas Que Te Ha Hecho Sentirte Menos Cualquiera 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 Sea La Condición Dios Ha Destinado Esta Palabra Para Decirte Que Esa Frustración No Te Detenga Que Esa Condición No Te Estanque Que Esa Frustración Y Que Ese Aguijón Sea Como Sea No Te Haga Renegar De Tu Fe Y Querer Renunciar A Mi Obra Al Contrario Como El Apóstol Pablo Un Día Dirás He Peleado La Buena Batalla He Ganado Alguien Tiene Que Decir Conmigo He Ganado La Corona De La Un Día Te Presentarás Delante El Trono De Dios Y Dios Te Dirá Bien Buen Siervo En Lo Poco Fuiste Fiel Sobre Mucho Te Pondré Yo Quiero Que Ahí Donde Estás Tú Te Pongas Sobre Tus Pies Ponte Sobre Tus Pies Ponte Sobre Tus Y Yo Quiero Que Usted Me Permita Hacer Algo Que Dios Y El Espíritu Santo Me Pidió Hacer El Señor Me Dijo Quiero Que Ministres A Tus Líderes Y A Tus Servidores Yo Quiero Que Líderes Y Servidores De Esta Iglesia Vengan Al Altar Ahora Uno Dos Tres Lubr Tres Los Tres Dijo Tres